Esto es lo que vamos a ver en este video, vamos a llenar lo que es el drop down con la información que está en la tabla departamentos. Recuerda que este video pertenece a una serie de videos para realizar un mini sistema de escritorio en C Sharp utilizando SQL Server para gestionar empleados. Contemplaremos la creación, modificación y borrado de registros y utilizaremos también la gestión de las fotografías. Muy bien, entonces para continuar simplemente vamos a abrir nuestro program.cs y aquí donde dice formulario simplemente vamos a poner formulario empleados. Esto con el objetivo de que cuando le demos clic en iniciar pues de forma automática se muestre lo que es la interfaz de empleados y pues poder probar todas las funcionalidades y empezar a desarrollar lo que es esta parte de los empleados. Entonces vamos a irnos aquí a la interfaz gráfica y te voy a explicar algo muy breve. Y es que aquí te puedes encontrar dos elementos que pues técnicamente te podrían dar un poquito de problemas pero también esos dos elementos le van a dar un diferenciador a lo que hemos hecho con anterioridad. Y eso es porque nosotros tenemos aquí una imagen para examinar para que el usuario pueda subir una fotografía. Y aquí tenemos un drop down realmente me va a servir para desplegar todos los departamentos que con anterioridad ya hemos capturado o pues hemos metido gracias a lo que es la interfaz gráfica. Entonces en este caso pues simplemente te hago énfasis en que toda la información tanto el ID, el nombre, el primer apellido, segundo apellido y correo. Pues técnicamente son lo mismo que hemos visto en la interfaz de departamentos. Eso significa que pues bueno con tus conocimientos que llevamos ahorita con respecto a los videos anteriores pues ya podrías hacer este tipo de información. Pero lo único que posiblemente te esté deteniendo pues sea lo que es la fotografía y lo que es el drop down. Entonces en este caso pues vamos a programarlo, vamos a darle vida y lo primero que vamos a hacer es llenar lo que es este combo o este drop down con información de lo que son los departamentos. Para hacer esto simplemente vamos a darle doble clic al formulario y una vez que se cree lo que es el método simplemente pues vamos a llenar lo que es el combo box. ¿Cómo lo vamos a llenar? Primero vamos a declarar lo que es el uso en este caso de lo que es departamentos.dal. Entonces fíjate que la clase queda en dal así que vamos a poner usingAdminEmpleados.dal. Con esto pues ya podremos crear una instancia de departamentos. Entonces vamos a poner departamentos.dal va a ser igual a un objeto departamentos aquí como lo puedes ver y pues vamos a crear lo que es la instancia. Vamos a ponerle departamentos.dal entre paréntesis punto y coma y pues bueno acuérdate que creando este objeto nosotros ya tenemos información y esta información la puedes ver pues técnicamente en lo que es dal. Si tú le das doble clic fíjate que nosotros tenemos varios métodos y uno de esos métodos que nos interesa es el de la selección. Y esto pues nos interesa porque nosotros podemos acceder a esta selección, recuperar la información y desplegar dicha información en lo que es nuestro combo box o nuestro drop down. Entonces en este caso pues simplemente vamos a hacerlo, vamos a acceder a nuestro combo box, combo box departamento. Le vamos a poner data source que va a ser igual a departamentos o en este caso al objeto departamentos. Y pues vamos a utilizar el método que se llama mostrar departamentos entre paréntesis punto tables y vamos a ponerle cero. Esto con el objetivo de obtener toda la información y pasarla directamente a lo que es el combo. Acuérdate que con data source le paso directamente la fuente de donde viene la información y ya después con este combo box departamentos pues decido mostrar lo que es la información al usuario. Pero ojo, en este caso vamos a mostrar únicamente la información que está en nuestra tabla. La información que está en nuestra tabla se llama departamento. Fíjate que esa información pues propiamente hace alusión a una columna y la columna se llama departamento. Acuérdate que tenemos dos, tenemos el ID y tenemos el departamento. Simplemente pues vamos a seleccionar aquí departamento para que no cometamos ningún error y pues con esta instrucción le vamos a decir que al usuario le muestre aquí la información que está en la tabla departamentos. Pero la columna departamento pues tiene un nombre y ese es el que quiero que aparezca. A continuación pues también vamos a hacer que ese mismo combo box se llene o en este caso tenga un valor equivalente. Y este valor lo necesitamos porque hay una relación en este caso de empleado departamento. Es decir que cada empleado pertenece a un departamento. Ojo, en este punto pues podrías decirme bueno un empleado puede pertenecer a varios departamentos. Y la respuesta es sí, pero se nos complicaría un poquito más. Pero de primera instancia pues te recuerdo que este sistema es únicamente para comprender cómo funcionan todos los componentes de Ssharp. Tú puedes modificarlo, puedes agregarlo, etc. Entonces vamos a ver cómo funciona lo que es esto y vamos a recapitularlo. En este caso creamos un objeto, necesitamos llamar a lo que es empleados. En este caso admin empleados.dal. Y pues para crear el objeto pues necesitamos seleccionar la información y en específico la información que se encuentra en el método mostrar departamento. Después de esto pues mostrarle al usuario lo que es la columna departamento que tiene toda la información de los departamentos. Y pues igualar lo que es el valor de ese departamento con el ID. De tal forma que cuando el usuario seleccione un departamento, esté seleccionando técnicamente un valor. Entonces vamos a correrlo para que veas cómo funciona. Le voy a dar clic en inicio. Y aquí como te puedes dar cuenta pues simplemente vemos que tenemos propiamente la información que está en la base de datos. Puede ser que tú digas, bueno Oscar, es que es la misma información. No, fíjate que aquí nosotros tenemos minúscula, tenemos mayúscula. Inclusive pues te invito a que captures más información. Información diferente a la que hemos trabajado aquí. Para que tú veas cómo se despliega la información. Entonces con esto ya tenemos una idea de qué información vamos a recolectar. O cómo es que vamos a recuperar dicha información que el usuario va a seleccionar o va a escribir. Entonces te espero en el próximo video. También decirte que hasta que lleguemos a los 35 likes, por favor avísame. Pónmelo ahí en los comentarios. Independientemente de eso, cuéntame qué estás haciendo. Cuéntame qué te parece este video. Cómo la estás llevando. Para qué te sirvió. En dónde te estás sirviendo. Eso porque realmente me motiva saber cómo les está ayudando este proyecto. Así que déjamelo aquí en la caja de comentarios. Y pues nos vemos hasta la próxima clase. Hola, ¿me ayudas compartir? Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo. Te recuerdo que también me puedes seguir en redes sociales. En facebook.com diagonal de veloteca. Y twitter.com diagonal de veloteca. Y bloques. Gracias por ver el video